¡Ja! Hablo por todos los padres. Estamos cansados que a nuestros hijos les manden tantas tareas. Dicen que la virtualidad era muy fácil. ¡Es puro cuento! ¡Ja! ¡Me voy! Cerebrotes, qué bueno saludarlos. Aquí Luis Fernando Botero. Estamos súper preocupados por la educación virtual y por lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Por eso, iniciamos una serie completa de capacitación en herramientas virtuales para que tú, y le digas a tus profesores, se ayuden y hagamos de la virtualidad, que es nuestra realidad hoy, una realidad educativa supremamente alegre. La virtualidad no es tan aburrida. La virtualidad no es tantas tareas. Ni siquiera tantos mapas conceptuales como me preguntaban hoy. Hay muchas estrategias. Lo que pasa es que de pronto no estábamos preparados y llegamos al punto en el que no sabemos qué hacer. Pero no se preocupen. Aquí en Cerebrote tenemos un curso para que lo hagamos. Y va a ser gratis. ¡Ojo! ¡Regalado! Es el aporte de Cerebrote a la contingencia que se ha presentado por el innombrable. ¡Ah! ¡Omiguitos! Yo sé mucho de herramientas tecnológicas y les voy a ayudar. ¡Ja, ja! ¿Cómo sería agradable que sus alumnos, en vez de quejarse igual que sus padres, nos hicieran la oportunidad de darnos a conocer como emprendedores virtuales? ¿Cuántos profesores no se verían beneficiados con una buena clase virtual? Sí. Y vamos a ir poco a poco, desde el desconocimiento de qué es un correo electrónico, en adelante. Te vamos a lanzar el primer tip hoy. Y es muy sencillo. Cada una de las instituciones, colegios, universidades o centros de estudio, te dan un correo electrónico institucional. Ve y búscalo. Corre. Corre a buscarlo porque lo necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es entender que en ese correo que te están dando institucional, te están dando inicialmente unas herramientas importantes para hacer una clase virtual. Sea Google, sea Microsoft, sea la empresa que sea, nos da gran cantidad de herramientas. Y lo segundo y lo más importante, que es parte del consejo de hoy, no es virtualidad pararnos a hablar con la persona todo el mismo tiempo de la clase presencial. La virtualidad se compone de dos momentos importantes. ¡Ja, ja, ja! Sí. La virtualidad puede ser presencial, sincrónica. Estamos hablando de llamadas en donde yo veo a la gente. Y puede ser asincrónica, en donde yo les coloque algún ejercicio en alguna plataforma y luego ellos me lo hagan ver. Gracias, Clark. Sí. Sincrónico y asincrónico. Prepárate. Sincrónico es que nos veamos. Pero también están trabajando si no nos vemos siempre. Yo soy Luis Fernando Botero. No dejes de seguirnos. Cerebrote.com.co Pero toda esta campaña la vamos a lanzar en YouTube para que toda la cantidad de gente en Latinoamérica y en habla hispana puedan empezar a manejar sus clases. Si eres docente, escríbenos. Estamos interesadísimos en solucionarte el problema. Muchos profesores están hablando de que están pasando momentos muy tristes por no estar viendo a sus alumnos. Y yo estoy igual. Pero, como no los podemos ver, lo mejor que podemos hacer es prepararles lo mejor de nuestro contenido y de nuestra inteligencia para que esto sea realmente un éxito. Cerebrote en YouTube. Cerebrote. Escuchen a este. Ojalá lo puedan hacer porque definitivamente los papás estamos cansados de hacer tantas tareas en la casa. No se lo pierdan. Nos vemos todos estos días. Hasta pronto.